... ... ...en vivo y directo vía satélite para toda Venezuela desde el Hipódromo Internacional Rancho Alegre aquí en Ciudad Bolívar, municipio autónomo eres del estado. Partida en la primera del 5 y 6, Prim Stays, allá quedó en el último lugar. Viene de inmediato por la parte central de la cancha el caballo Mástil con Don Orinoco a pelear por el primer puesto, destaca Don Orinoco con medio cuerpo al frente de Mástil en el tercero Gran Lusitano, en el cuarto Abuelo Chenin, luego Perfect Duck enseguida está quedando sustituto penúltimo el Moro Satinado y está en el penúltimo King Highway ya que Spring State sigue tal como salió en el último puesto unos 20 cuerpos de la punta, 25 segundos y 3 quintos en los primeros 400 metros. Es la primera del 5 y 6, Don Orinoco está dominando Abuelo Chenin, ahora ataca por la parte exterior de la cancha Abuelo Chenin contra Don Orinoco, en el tercero está Mástil y en el cuarto lugar viene Perfect Duck luego Gran Lusitano con sustituto y el Moro Satinado cuando entran en la recta final 49-4 para 800 Don Orinoco de Reni Díaz domina la carga Abuelo Chenin de Leomar Cedeño Abuelo Chenin está pasando a dominar la carrera, Abuelo Chenin al frente en el segundo viene ahora sustituto en los metros finales y atropella Perfect Duck para el tercer puesto pero Abuelo Chenin tiene todo a su favor, les ganó el 9 Abuelo Chenin número 9 segundo sustituto, tercero Perfect Duck, cuarto Mástil, quinto Don Orinoco luego Satinado Pring State, penúltimo King Howard, último Gran Lusitano y el último y el último